Bienvenidos al canal de Decorando Tu Hogar. ¿No tienes dinerito para comprarte un gavetero o comprarte cualquier mueble para la casa? Pues tomas estas ideas que están fantásticas, porque mira, ¿cómo podemos nosotros remodelar un gavetero, transformarlo y de estar viejito para botarlo a la basura? Ahora puedes tenerlo y que tus visitantes te digan, adiós, compraste algo nuevo y no fue que tú con pintura lo transformaste y estás bien orgullosa porque lo hiciste tú. Así que anímate y transforma cualquier mueble que tengas en tu casa que esté viejito. Ponlo como nuevo y disfruta de esa decoración en tu hogar. Muchas bendiciones y sigue viendo mis videos para que pongas tu casa de show. Bye, bye. Chau.